Pienso yo, ¿no? Allá el otro lado es Virginia Y para allá, ¿qué onda? ¿Qué hay? ¿Otro cañón? Nos vamos a encontrar allá con las nalgas Los atardeceres se han de ver bonitos también Sí, porque guachaves y los tamaños acantilados No sé si vale la pena Vamos entonces, tal vez se me quite el sueño Ganas de otro café tengo Pero esos hechos en... ¿Cómo se llamaba en aquella bolsada? Bojarrillas era Y café de ese café indio Café indio Imagínate tantos lugares cerca para salir a botar la hueva Y uno prefiere quedarse viendo tele o pegado en el teléfono en la casa Pudiendo salir Que vayunco abajo Retiro lo dicho Lo que pasa es que no todos tenemos la posibilidad de salir No, o sea, estoy hablando por mí O sea, por nosotros Porque esta es una opción más para cualquiera que viva acá en Maryland, Virginia Sobre todo aquí en Fort Washington, Oxon Hill Para venir a tirar un poco de estrés No sé Todos dicen que son de Fort Washington De allá de la criba De la colonia Buenavista ¿Tiene tope este sendero o qué? No sabemos Los guíes nos trajeron a perder Mira, el tuyo se desraizó ¿Por qué? ¿Y que no tiene salida? Se ve que todavía sigue para allá Oh, lo van a ver para abajo Pensé que para arriba Mateo, ¿va con todo? Pero en mi papá No, voy así volando voy Bárbaro, Mateo Allá viene la señora insisto en los atardeceres se han de ver chivos de acá y que vamos a regresar como así buscando ripio encontramos oro si, callate chulada luego luego sacando los salvadoraños si, nada que si si, si, si Quizás conecta con la otra parte De aquí ya no se ve el National Harbor Pero el puente sí Este parque está ubicado en Fort Washington Mira el parque de Fort Washington también se ve desde acá ¿Verdad? Aquellos paredones que se ven allá al fondo Mira Evo Eso Evo Sí aquel de allá de Fort Washington Y allá aquella casa que ves allá, aquella mansión es la de George Washington Donde yo trabajo ¿Cuál es? Aquella roja que miras allá Donde ves aquello pelado de la grama Esa casa que está allí es la casa Yo creería que debería ser más para allá todavía No, esa es esta enfrente del Fort Washington Park ¿Qué es esto de aquí? Es que no es ahí ¿Sí o no? ¿No está más lejos? Está más lejos Está más lejos Y es la verdad ¿Qué crees que es? Está más lejos Ya vamos a buscar la ubicación ¿Sí o no? Sí, pero debe ser más lejos ¡Ja, ja, ja, ja! aquí estás en la playa la puedes utilizar como que es playa solo que no te pongas ropa blanca porque es echarlo a perder aquí por las orillas y otro camino no sé qué onda se apetez Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.